Vamos a comenzar rápido porque hemos coincidido los dos participantes en esta mesa redonda. La biopolítica como fenómeno para trasladar mensajes, el efecto Obama y todo lo que eso significa. Hemos coincidido en que lo importante es que quienes estáis aquí escuchando esta mañana podáis participar porque ahora más que nunca la comunicación tiene que ser de ida y vuelta. Internet además nos está demostrando que esto es más así cada vez, que los mensajes unidireccionales desde los medios tradicionales, sea radio, sea televisión o sea la prensa, se están agotando. Y la gente quiere y queréis participar, sobre todo la gente más joven, así que vamos a ser prácticos. Hemos pactado diez minutos cada uno de los dos participantes en esta mesa redonda. Serán veinte. Cuatro voy a consumir yo a modo de presentación de las dos personas que participan. Y el resto será para que cualquiera de vosotros con levantar la mano podáis preguntar lo que os inquiete, lo que os preocupe o lo que os interese. Además de agradecer en la parte que me toca a la Universidad Europea Miguel de Cervantes la posibilidad de compartir esta mañana con todos vosotros y moderar esta mesa, que ya por lo que ha significado revisar los blogs que las dos personas que van a participar, los dos senadores de PSOE a mi izquierda, de Partido Popular a mi derecha, tienen, pues me ha permitido conocer un poco más este fenómeno real que es ya la videopolítica entendida como la manera como se puede llegar a los ciudadanos de forma más inmediata. Los tiempos están cambiando, como dice la canción de Bob Dylan y los modelos tradicionales para trasladar esos mensajes políticos y el resto de mensajes son ya historia. Ahora la red, internet, las redes sociales lo pueden casi todo. Eso sí, con el apoyo y la ampliación necesaria de la tele y también de los medios tradicionales, pero siempre después de. Ayer el vídeo más visto en YouTube fue la voladura controlada de la vieja iglesia de Riaño, una grabación que hizo un operario, parece ser de la Confederación Geográfica del Duero, hace 20 años, antes de que la torre del 17 se viniera abajo. Bueno, pues colocó alguien el vídeo, nadie sabía que esas imágenes existían. Riaño es un pueblecito de León que hubo que inundar por una decisión política en el año 86. Aparece el vídeo, no se sabe cómo, y no se sabe cómo, hay cientos y cientos de portales que lo van colgando. Ayer fueron cientos de miles de personas los que visteis o vimos cómo se venía abajo esa iglesia. Bueno, pues esa es la realidad de la sociedad en la que estamos. En España yo creo que están llegando esas nuevas formas de hacer política también, pero con retraso. Nuestro modelo electoral, con imposibilidad de emitir anuncios políticos, salvo la llamada publicidad institucional en los medios públicos, yo creo que ha ayudado bastante a que se hayan retrasado estos nuevos modelos de comunicación que en otros países, efecto Obama o efecto Cameron, por citar dos potencias internacionales, Estados Unidos e Inglaterra, Inglaterra más reciente, Obama hace dos años, bueno, pues lo tienen ya, digamos, más desarrollado. Pero vamos un poquito más tarde, pero vamos, y vamos ahí. Efecto Obama, mensajes paralelos a través de las redes sociales. Bueno, he dicho David Cameron, actual primer ministro inglés, yo creo que una parte fundamental de su éxito está precisamente en la utilización, la buena utilización que hizo y el manejo perfecto de él y de su gente de las redes sociales, para difundir vídeos aparentemente inofensivos y muy naturales, que después ha demostrado que estaban, bueno, tratados por profesionales muy profesionales, pero de esta manera ha conseguido llegar con un mensaje muy directo a votantes que de otra forma hubiera sido difícil que hubieran prestado atención. Y ganó, y ganó Cameron y después de no sé cuántos años cambió la tendencia del gobierno político en el Reino Unido, del Partido Laborista al Partido Conservador, es verdad, que gobierna y gobierna con un casi paisano nuestro, con los liberales, también un pacto complicado que había sido imposible en otras ocasiones y que ha sido posible. Nuestro casi paisano porque Clec, que es el viceprimer ministro, sabéis, seguro que lo sabéis, está casado y felizmente casado, según parece, en Olmedo. Bueno, que hablen los invitados. Mi papel aquí como responsable de dos medios de comunicación, de la Ocho en Valladolid y de Punto Radio, pues es escuchar mucho, aprender todo lo que sea posible, escucharos a vosotros y, lógicamente, la parte de televisión, pues creo que la videopolítica, que es como Luis Barcenilla, que es quien ha organizado todo esto, el título que le ha dado, cómo llegar a los ciudadanos a través de la videopolítica y cómo emular a Obama, pues es el objeto de la mesa redonda. Presento, lógicamente, a los dos participantes en esta mesa redonda que hablen, y además dos expertos, dos expertos de la tierra, uno casi de la tierra porque es extremeño y casi es de la tierra por proximidad geográfica y el otro muy de la tierra, aunque sea del límite ya con Aragón. Carlos Floriano es extremeño a mi derecha, doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura, lleva casi toda la vida adulta vinculado a la política desde las nuevas generaciones, hace 20 años, sabe lo que es ganar, en algunas cosas, y sabe lo que es perder. Dos veces ha sido candidato a la presidencia de Extremadura, perdió contra o contra Ibarra y perdió con Fernández de Vara, y yo una cosa que destaco de su trayectoria es que ha dicho que no habrá una tercera vez, y esa sinceridad y valentía, desde luego, desde mi punto de vista, es muy, muy, muy de agradecer. Tiene un montón de cosas hechas en su vida, participación en el Senado, vinculado a su grupo político siempre, y muy vinculado también a lo que significa Internet. Tiene blog, quien no tiene blog en política, y yo creo que en el resto, pues casi ya no es nadie, y tendrá muchas cosas que decirnos y va a tener diez minutos en un instante. Félix Lavilla, a mi izquierda, es castellanlonés, aunque habiendo nacido en Olvega, como sabéis, casi eso ya es Aragón, aunque es Castilla y León, bueno, de la Sierra del Moncayo, pues yo creo que ha heredado también una pasión absoluta por el Internet, todo lo que eso significa, y ya a finales de los 90, cuando todavía este fenómeno de Internet no era tan masivo como ahora, pues ya tenía su blog y ya participaba con gente de fuera. Es profesor de EGB, ha sido teniente alcalde de su pueblo, director provincial de Educación y ahora senador. Debe ser de verdad experto en temas de la llamada sociedad de la información porque en la Cámara Alta ha sido portavoz de su grupo. Tiene un blog muy activo, con vídeos muy actuales, algunos muy dirigidos a machacar a sus rivales políticos. Yo anoche lo pude comprobar, por curiosidad, no lo había visto nunca, ni el de Carlos Floriano ni el de Félix Lavilla. Entré y, desde luego, me quedé sorprendido con el vídeo en el que María Dolores de Cospedal, senadora del Partido Popular y secretaria general del PP, le hace una pregunta a la ministra de Defensa, cuenta del aeropuerto de Ciudad Real, que la verdad, bueno, pues es un vídeo que es demoledor por la respuesta que da la ministra, por la contundencia con la que le responde y, sobre todo, teniendo en cuenta que lo hace no ante una senadora normal, sino ante la secretaria general del PP. Y es en internet, porque ese vídeo es verdad que es un vídeo del Senado, pero seguro que las televisiones prácticamente no lo han emitido, sin embargo, a través de internet seguro que le ha hecho daño político a María Dolores de Cospedal. Bueno, por cierto, todavía no entiendo por qué se ríe cuando le está contestando con esa dureza la ministra Chacón a la secretaria general del PP. Pero, en fin, vamos a entrar en materia, diez minutos cada uno de los dos ponentes para contarnos cómo ven ellos, cómo entienden ellos, qué es eso de la videopolítica, cómo llegar a los ciudadanos, ahora que internet prácticamente se ha convertido en un fenómeno universal, hay un 70% de ciudadanos que tienen acceso a internet y, sobre todo, las nuevas generaciones, que yo creo que es el 100%, a través o por medio del teléfono móvil, de los IPAD, de los propios ordenadores, cada vez más se está integrando lo uno y lo otro y está claro que estamos llegando a ese fenómeno universal para llegar a los ciudadanos. Si te parece, Carlos Soriano, diez minutos. Como eres doctor en Derecho y eres profesor, seguro que nos harás muy entretenida tu intervención y después, cuando queráis, levantamos la mano y hacemos las preguntas que os queréis. Adelante, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presentación y muchísimas gracias por la invitación que me habéis cursado. Yo creo que, salvo honrosas excepciones que están aquí por la parte de adelante, por las primeras filas, estáis gente que sois nativos en el mundo digital y cuando alguien como yo, superior, con más de 30 años, trata de explicar a los nativos en internet o trata de explicar a los verdaderos nativos en el mundo digital cómo concebimos esto, pues ciertamente se siente acomplejado, porque nosotros, unos mejor adaptados, otros mejor adaptados, no dejamos de ser inmigrantes en el mundo digital y la gente más joven, los que tenéis menos de 30 años, pues son los verdaderos nativos en el mundo de internet, en el mundo digital. Alguien decía, no hace mucho tiempo, los que tenemos más de 30 años tenemos los dedos demasiado gordos para movernos por las pantallas táctiles. Vosotros, aunque tengáis los dedos muy grandes, pues los tenéis lo suficientemente precisos como para ser capaces de tocar las teclas sin equivocaros. Mirad, los partidos políticos nos hemos tenido que enfrentar, como el conjunto de la sociedad, nos hemos tenido que enfrentar al mundo digital, con más o menos acierto, intentando comprender y anticipar algo que se está produciendo en este momento. Y, por tanto, tratar de anticipar algo que está cambiando ahora, pues podéis entender que es sencillamente un ejercicio ciertamente inquietante. La gran cantidad de canales de televisión que hay en este momento a disposición de la gente, la gran cantidad de medios por los que la gente puede informarse y puede participar en esa información, ha provocado que dirigirse a mucha gente al mismo tiempo sea absolutamente complicado. Antes, un programa que en mi época, cuando yo tenía 8 o 10 años, que se llamaba Directísimo, que lo presentaba José María Íñigo, lo veían 35 millones de personas. O sea, lo veía todo el mundo. Había dos canales de televisión, la uno y la dos. Hoy, intentar conseguir una audiencia en torno al 8% del SEIR, en torno al 10% del SEIR, es ciertamente complicado. Es, por tanto, tan difícil llegar a mucha gente al mismo tiempo que tenemos que intentar llegar por todos los medios posibles a cuantas más gente mejor. Y para eso hay que utilizar todos y cada uno de los instrumentos que nos brindan las nuevas tecnologías. Entendiendo que la manera de dirigirnos ya no es como ocurría antes, en la que nosotros emitíamos y la gente recibía o no recibía. Ahora emitimos y la gente puede participar en lo que nosotros estamos diciendo y puede enjuiciar, puede valorar, puede opinar sobre lo que nosotros decimos en cualquier momento. Yo creo que la campaña de Barack Obama fue un antes y un después, un punto y aparte, quizás, por varias razones, ¿no? Pero yo creo que puso de manifiesto cómo es necesario, o hizo ver que es necesario interactuar con los electores, con el conjunto de los ciudadanos. Fue capaz de mostrarse como un político absolutamente transparente y para eso hizo uso de las nuevas tecnologías, hizo uso de Internet, hizo uso de las redes sociales, hizo uso de las licencias abiertas, como los credit commons. Al final, Barack Obama fue capaz de mantener un diálogo abierto con una sociedad que está surgiendo, con una sociedad emergente, con la gente en la red. Bien entendido que Barack Obama hizo de la necesidad virtud. Como sabéis, antes de ser nominado candidato a la presencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, la estructura del Partido Demócrata estaba volcada en el apoyo a Hillary Clinton y él, sin embargo, fue capaz de encontrar sus puntos de apoyo fuera, él y su equipo buscaron sus puntos de apoyo fuera de la estructura tradicional del Partido Demócrata para encontrarlo en los electores, en la gente que participaba, en los ciberparticipantes en la campaña electoral para apostar por un cambio positivo. Él fue capaz, en los primeros días de su mandato, también de mandar un mensaje muy claro de comprensión de lo que es este mundo para apostar por la transparencia informativa y por lo que me parece uno de los debates más apasionantes que se abre en este momento, del que, si quieres, hablamos posteriormente, que es el de la naturalidad en la red. Eliminar las barreras tecnológicas para que pueda ser compartida la información en plena libertad, en plena libertad y para que los que nos dedicamos a la política, aunque sea temporalmente, pues tengamos que responder diariamente de nuestras acciones ante los que nos votan y no que nos situemos en los escaños, en los parlamentos, en los ayuntamientos, distanciados de la gente que nos vota y que nos sitúa allí. Y las nuevas tecnologías lo que están permitiendo es que todos los días tengamos que responder frente a la gente que nos elige. Yo creo que esta es, o aquí está, una de las razones por las que se ha producido el alejamiento, o si queréis, el desinterés de los ciudadanos en todo el mundo, también en nuestro país, el desinterés por la política y sobre todo el considerar a los políticos no como una solución, sino como un problema. Y yo creo que las nuevas tecnologías van a permitir el que nos acerquemos y el que podamos interactuar, el que podamos estar cada vez más cerca, sobre todo con la gente que en este momento tiene menos de 30 años, que son también los que menos televisión ven y los que se informan, si quieren, por más canales distintos. Yo tengo dos sobrinos, tengo dos hijas pequeñitas que todavía no están en esa edad, pero tengo dos sobrinos que están en la edad universitaria, una a punto de entrar y el otro terminando. Ver con ello la televisión no deja de resultar ciertamente inquietante, porque es verdad que están sentados encima de la televisión, pero también es cierto que tienen que siempre tienen y va a decir algo sobre las piernas y no quiero que se malinterprete, pero siempre tienen o el teléfono poniendo mensajes o bien tienen el portátil o bien tienen una máquina de videojuegos. En definitiva, la televisión es algo para lo que levantan la cabeza si hay algo que les interesa y si hay algo que les interesa luego se lo bajan para poderlo ver. Y, por tanto, en ese mundo en el que cada vez más podrán participar de aquello que les interesa, el que los partidos políticos utilicemos todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para llegar a cuanta más gente mejor y a gente que está desinteresada, yo creo que va a poner va a hacer que tengamos también que responder cada vez más ante los ciudadanos, lo cual a mí me parece que es un avance ciertamente importante. ¿Qué intentamos con los vídeos? Con los vídeos intentamos llegar quizás a un tipo de electorado intentando sorprenderlo, intentando sorprenderlo con más o menos acierto y en algo que les pueda resultar inquietante. Antes solamente podíamos hacer un anuncio, un anuncio que solamente era visto cuando se conectaban en televisión, cuando veían la televisión a una hora determinada y la gente pues lo veía. Ahora, colgar un vídeo en internet supone que llegue a millones de personas o a cientos de personas, a todos aquellos que quieran bajárselo con mucha facilidad, por cierto, también a un coste bajísimo. Antes un anuncio había que producirlo, costaba mucho y solo era visto por aquellos que conectaban exclusivamente la televisión, ahora, a través de internet podemos colgarlo y que sea visto en cualquier momento del día o de la noche por todas las personas que quieran verlo en momentos además distintos. todo esto tiene muchas ventajas, pero sinceramente creo que también tiene muchos inconvenientes. Yo creo que si no nos lleva a la prudencia en el uso de este tipo de materiales creo sinceramente que puede provocar efectos colaterales que no son nada deseables. Porque al final lo que tratamos es de sorprender y en lugar de contar lo que vamos a hacer lo que tratamos es poner a escurrir al contrario y creo que ese es un mal camino. Tratamos eso o tratamos muchas veces de llamar tanto la atención para lo cual hacemos algunas cosas que son no solamente criticables sino desde mi punto de vista rechazables, absolutamente rechazables. Solo con el ánimo a lo mejor y sin que tenga mayor importancia y sin que tengan una trascendencia mayor trascendencia pero simplemente por llamar la atención por ser noticia porque si somos noticia en ese momento vamos a conseguir que el número de descargas de nuestro vídeo aumente y creo sinceramente que ese perseguir ser noticia sinceramente creo que puede convertir a esto en un elemento negativo que se vuelve en contra del propio partido y que al final se vuelve en contra de los propios de los propios candidatos creo que todos los partidos todos los partidos sin excepción estamos dando un ejemplo de lo que acabo de decir en los vídeos que se están haciendo públicos de las elecciones catalanas creo que estamos dando un ejemplo poco gratificante poco gratificante del uso de este tipo de material si está demostrado si se está demostrando con el uso de estos vídeos la parte positiva y es que creo que todos nos hemos dado cuenta de que la videopolítica el utilizar los vídeos es un instrumento es un instrumento que puesto en la red puesto en la red puede jugar un papel juega ya juega ya un papel trascendental pero sinceramente para eso creo que todos los partidos debemos de saber usar estos mecanismos para que conociendo las reglas del juego tengan el efecto positivo que deseamos para nosotros como aspirantes a ganar digo para los políticos aspirantes a ganar o para los que gobiernen como quienes exponen lo que están haciendo y aspirantes a ganar en las siguientes elecciones para todos pero también para el conjunto del sistema democrático creo que así como se está arrasando que internet está arrasando en todos los ámbitos de la sociedad está arrasando también como no podía ser de otra manera en el mundo y yo sinceramente creo que esto ya no es algo que va a venir creo que es algo que está que está allá y que ese estar ya creo que tenemos que abordarlo siempre o yo lo abordo como lo abordamos desde el Partido Popular como algo positivo como algo que nos va a acercar a los ciudadanos como algo que nos va a poder someter lo que decimos y lo que hacemos al juicio de los ciudadanos como algo que nos va a hacer responder ante los ciudadanos diariamente y no cada cuatro años y por tanto con algo que nos va a hacer cada vez más responsables en nuestra acción acción política ya no se trata de tener una página web se trata de poder intercambiar diariamente con los ciudadanos tus propuestas tus acciones tus omisiones en definitiva tu que hacer tu que hacer político creo que tratamos de explicar la red tratamos de explicar el mundo digital quienes somos como decía al principio de mi intervención y voy terminando inmigrantes en el mundo digital que los verdaderos protagonistas es la gente que tiene menos de 30 años que son nativos y ellos sí que comprenden muy bien muy bien el alcance de esto que para nosotros se abre pero que para ellos supone el que hacer el que hacer diario pero no podemos ocultar que el peligro que existe es que la red se convierta en un instrumento de segregación y de desigualdad porque no se respeten los principios que desde mi punto de vista debemos garantizar que es la transparencia la transparencia y la neutralidad en la red por decirlo de otra manera que todos los derechos que los ciudadanos tenemos garantizados en el mundo analógico lo tengamos garantizado también en el mundo digital que la igualdad en el acceso a los servicios que tenemos garantizados en el mundo analógico lo tengamos garantizado también en el mundo digital que los datos y la información que están en la red sea algo a lo que puedan acceder todos los ciudadanos independientemente de su condición de su origen de su raza de su sexo de su edad comprender eso y comprender el buen uso que debemos de hacer de eso de ese instrumento creo sinceramente que es algo que podemos poner al servicio de la libertad y que podemos poner al servicio de la democracia y yo desde luego como responsable en este momento junto a Esteban González Pons que es nuestro vicesecretario de comunicación en el Partido Popular de esta parte del Partido Popular a nivel nacional desde luego vamos a impulsar la libertad la neutralidad y la transparencia en la red nada más y muchas gracias y me pongo a vuestra disposición para después Gracias Carlos diputado en un senador que me lia yo también además de inmigrante digital pues ahí tenía que dar todo yo mal bueno pues ya hemos conocido la interpretación la análisis que hace un alto responsable de comunicación del Partido Popular que además es diputado y que además está muy activo lo que piensa sobre un tema tan atractivo y que nos puede llevar mucho tiempo pero vamos a escuchar en este caso al senador del Partido Socialista del Español el senador por Segovia Soria Segovia Soria y Chortes Almazán y eso aunque esté muy cerca de Zaragoza todavía sigue siendo Castilla adelante con los 15 minutos para respetar los tiempos hemos dicho 10 son 15 15 minutos ningún problema muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia con los alumnos de esta universidad de la Universidad Europea Miguel de Cervantes por un doble motivo ¿no? porque pertenezco al mundo de la educación y para mí estar en contacto con todos vosotros y con todas vosotras es un auténtico placer y porque además es para hablar de algo en lo que pues hemos venido trabajando ¿no? destacando no ya mi papel político en el Senado sino la labor del Senado en su conjunto como una cámara donde hemos llevado la iniciativa en casi todo en esta materia a nivel político en España y donde quiero destacar también algo que muchas veces en política no es noticia pero que como es una realidad tengo la obligación de decirlo que además ha sido importante también porque ha sido fraguado por consenso consensuamos las conclusiones de la primera comisión de redes informáticas presidida por Esteban González Pons en el año 98 consensuamos digamos las conclusiones que dieron lugar a un plan extraordinario que la OCDE y luego hablaremos de ello ha felicitado a España y ha venido a ver cómo lo hemos hecho en el año 2005 el 14 de junio del 2005 también por consenso de todos los grupos políticos del Senado y hemos consensuado también las conclusiones también para marcar la agenda digital europea la agenda 2010-2015 con las conclusiones pactadas en el Senado por unanimidad también en el año 2009 es un trabajo evidentemente en la parte que me toca modesta que hemos hecho y que quiero también reivindicar por lo tanto un placer estar aquí en Valladolid en definitiva mi tierra que es Castilla y León hoy el tema es apasionante es decir cómo hablar es decir cómo vuestro papel va a ser también en cuanto a los estudios que tenéis muy importante para asesorar para trabajar en todo lo que es los medios de comunicación en un mundo que está cambiando ¿no? un mundo que está cambiando y que el principio que yo os voy a decir que figura en el libro de Castel comunicación y poder que os recomiendo leer el primer derecho de todos en una sociedad donde el estar conectado te da derechos es el derecho a estar conectado ¿no? dice no tener acceso significa marginación estructural de la sociedad en una red global es decir tenemos que reivindicar ese principio como derecho y yo creo que aquí en Castilla y León me estáis entendiendo a que me estoy refiriendo ¿no? en un medio rural tiene también derecho a estar conectado fijaros en Dick Morris dice la era del dominio de los medios de la política 68-2004 da paso a otra realidad la era de la democracia participativa de los movimientos de base a través de internet que ha cambiado la política este es uno de los principales pensadores norteamericanos ¿no? internet es un canal de participación política para lo bueno y para lo malo está claro que cuando hay tantos ciudadanos que circulan por la red como cualquier internet no es algo ajeno a la sociedad no es el objetivo es un instrumento entonces evidentemente ahí fluye de todo lo positivo lo negativo entonces hay diversas fases que han ido evolucionando a lo largo de la historia de la historia conocida con la incertidumbre que se nos viene encima en la primera fase pues era internet era como una especie de tablón de anuncios ¿no? en la segunda fase que es en la que estamos ahora la web 2.0 la interactuación de los ciudadanos los líderes de opinión empiezan a referirse ya a estos medios comienza a haber revoluciones yo recuerdo una conferencia que di en el Congreso de los Diputados en el año 2001 que estaba el director del país de Severio en aquel momento donde dije se va a equivocar como era un senador de Soria una provincia pequeña me podía permitir ese lujo ¿no? de cerrar la edición digo porque los ciudadanos quieren algo abierto y es una cultura distinta tendrán que aprender a hacer el negocio porque si no no podrán sobrevivir lógicamente los medios pero tendrán que hacerlo de otra manera cerrar los contenidos le va a costar le va a costar caro y así fue ¿no? entonces estamos ya en la segunda fase la interactividad y en la tercera fase los medios de comunicación tradicional comienzan a utilizar ya las mismas herramientas yo antes en la entrevista que me han hecho de Canal Castilla León me refería a ello digo esta noticia va a ser también en el futuro esta y otras como esta va a ser también juzgada por los ciudadanos y los ciudadanos generan contenidos también estaríamos ya en esa tercera fase donde otros líderes también los utilizan la velocidad del cambio pues lo veis ahí tengo bastantes digamos en la presentación bastantes fichas algunas las voy a ir pasando muy deprisa pero si alguno de vosotros o vosotras tiene algún interés particular sin lugar a dudas lo importante en la sociedad digital pues es que podéis dirigiros a mí y os lo facilito sin ningún problema la velocidad del cambio fijaos la radio tarda casi 40 años internet en 5 años la velocidad del cambio es tremenda el efecto multiplicador yo creo que la primera señal del efecto multiplicador clara fue con el caso Lewinsky con Clinton es verdad que ahí se unía el componente presidente de Estados Unidos un tema sexual cierto morbo pero evidentemente los medios tradicionales les costó entrar en esta cuestión pero internet que recogía los testimonios directos de la gente y demás revolucionó y luego les hizo a los medios más tradicionales entrar en ello otro ejemplo del efecto multiplicador lo tenéis en la batalla de Seattle las manifestaciones del 30 de noviembre del 99 prácticamente la policía no tenía ni idea de que se estaba gestando y fueron masivas soy de los que piensan que va a haber una convergencia de tecnologías internet desde el mando de la tele o como sea o en el móvil es decir una convergencia donde evidentemente internet televisión telefonía fija telefonía móvil habrá convergencia de tecnologías tenemos 10 años para adaptar lo esencial el tiempo internet es ultraveloz si el político no se adapta pierde el tren porque la sociedad va por delante y eso muchas veces muchos compañeros nuestros no se dan cuenta yo recuerdo en el año 98 éramos rara avis yo creo que me metieron ahí como era recién llegado dice anda métete en esto como tiene algo que ver con la educación las tecnologías y tal la educación métete ahí y nos fuimos ahí y parecíamos los bichos raros del senado era un apartado del senado con el tiempo pues se ha demostrado que esto evidentemente va a más yo creo que el primer presidente lo decía antes en la entrevista primer presidente de la era internet pues es es Obama dice más de la mitad de los estadounidenses usó internet en las últimas elecciones ningún partido político puede ignorar ya este hecho la mitad de los estadounidenses utilizó internet en las elecciones más de la mitad de los adultos de los Estados Unidos usó internet para participar en las elecciones de 2008 y cerca del 55% buscó noticias políticas en la red el 45% los partidarios de Obama tendieron a participar más en internet que los de McCain el 26% de los seguidores de Obama publicaron activamente sus ideas y otros contenidos en los foros de internet por sólo un 15% de los de McCain el 45% de los usuarios de internet observaron vídeos en internet relacionados con la política o la elección y el 33% este dato es muy importante el 33% de los usuarios de internet compartió contenido político con otros y el 52% de quienes participan en redes sociales las usaron con propósitos políticos evidentemente los partidos políticos no podemos ser ajenos a estos datos de esta realidad políticos en red según estudios de Llorente y Cuenca que tenéis Barack Obama evidentemente tiene que ver también con la población George Bush Jordan Brown Sarkozy y Merkel presidente de internet presidente Obama si Roswell fue el presidente de la radio Obama es el presidente de la era internet tenemos tres ahí una fotografía en el metro ahí tenemos el vídeo Youtube Facebook Twitter Youtube pues son vídeos que pueden ser lo más caseros posible lo más locales posible pero como comentaba Florencio pueden llegar a la red porque la red es global total un contenido local puede ser global y lo global también incide en lo local Facebook sería un poco como la casa de vecinos dentro del mundo global nos relacionamos aunque tengamos muchos seguidores o amigos nos tendemos a relacionar con un grupo pequeño de los mismos aunque publiquemos contenidos y estos pueden ser observados por el resto como los demás ciudadanos ven que salimos al barrio entramos y salimos y Twitter pues es algo mucho más interactivo que evidentemente según el crédito que tú tengas porque no es lo mismo una persona que tenga crédito a la hora de publicar un contenido que otra que no lo tenga aunque el rumor también existe y muchas veces puede generar efectos positivos o también negativos voy saltándome algunas bueno David Cameron como decía Floriano también pues fue digamos en Gran Bretaña la ofensiva conservadora en internet fue impulsada por Cameron llevó a todo el partido a escuchar el mensaje en Google y a lanzar la videopolítica viral a la blogosfera por tanto es un ejemplo positivo de actuación en la red que le dio un resultado muy importante aquí tenía algunos vídeos pero bueno como no hay tiempo y la conexión es limitada si alguno tiene algún interés particular se lo puedo hacer llegar aquí tenía algunos vídeos de la campaña de Obama que utilizó en su campaña en el 2008 y luego por ejemplo fijaos esta chica Obama tuvo 14 millones de visitas registradas difundiendo el mensaje del presidente luego también evidentemente pues se puede diseñar un canal gestionar una cuenta premium mi compañero y amigo Luis Salvador es un ejemplo de político 2.0 él tiene su canal de Youtube las entrevistas que le hacen su trabajo en el Senado lo pongo porque como no no sé yo entonces un senador que tiene una responsabilidad cualquiera puede llegar al conjunto de los ciudadanos aquí tenemos por ejemplo la página web de la Casa Blanca entonces la página web tiene un apartado donde te advierten y te dice usted ya sale de la página web de la Casa Blanca y entra en el mundo Youtube y ahí se colgan ya los vídeos que la Casa Blanca le interesa colgar con lo cual también la participación dirigida a los ciudadanos es importante por lo tanto las televisiones generalistas también compiten con la generación de contenidos también institucionales que se elaboran desde los propios gobiernos y esto es algo que debe de ser tenido en cuenta bueno y tenéis también una serie de vídeos de Gordon Brown algo también bueno y hay caldo de cultivo aquí en España para que las nuevas tecnologías sean digamos un espacio importante en el futuro fijaos la OCDE os lo decía anteriormente sobre España y el Plan Avanza ha enviado a una comisión a enterarse de cómo lo hemos hecho también para este impulso que ha tenido España en todo lo que es la sociedad de la información cada día más ciudadanos tienen un dominio por ejemplo particulares que utilizan internet en estos tres últimos meses estamos en un 64% en el año 2004 era un 40% es decir cada vez hay más ciudadanos que se conecta a la red los jóvenes algo muy importante los jóvenes el 94,1% de los jóvenes españoles de edades comprendidas entre 16 y 24 años utilizaron internet los jóvenes se informan por internet ahí tenéis y los niños la identidad digital todo político cada vez más va a tener una identidad digital tú buscas en Google si alguien quiere enterarse de algo lo primero que hace es declarar en Google la identidad digital de la persona que quiere buscar entonces cada político pues lógicamente pues tiene que tener sus herramientas tecnológicas va a ser una necesidad si generamos contenidos estamos en la red influimos no solo el político sino también el ciudadano recuerdo el dato antes que en Estados Unidos el 33% de las personas que acceden a internet generaron contenidos ¿dónde se informan los ciudadanos? fijaros hoy las élites leen el periódico de papel yo estoy convencido Floriano y bueno sobre todo los comités de dirección del Congreso del Senado de todos los partidos lo primero que les pasa es el dossier de prensa el dossier de prensa pero de qué de papel y lo que circula por la red que fundamentalmente se informan los jóvenes de ello de momento todo eso no llega a ese caudal de información y es una información cada vez más importante la gente corriente especialmente los jóvenes se informan en internet 25 millones de personas usan internet en España 16 millones de personas lo hacen todos los días y 8 millones de españoles yo creo que este dato incluso está desfasado pero este dato es de hace un año están ya en las redes sociales creo que estaríamos ya por los 10 millones el poder de internet os pongo un caso concreto yo tengo una hija ahora tiene 18 años hace hace un año o dos había movilizaciones en Twenti y digamos que la clase política los grandes partidos apoyábamos Bolonia todos y nadie se estaba enterando de lo que se estaba haciendo en la red por eso las manifestaciones fueron tan virulentas y se extendieron tanto porque nadie había es decir grupos pequeños con sus argumentos habían sido capaces de llegar al conjunto de los estudiantes y pasó desapercibido para lo que es la clase política normal tanto gobierno como partidos políticos esto es un ejemplo de como desde un blog puedes llegar a un ejemplo concreto de ayer mismo a que tu noticia figure en un medio de difusión nacional y luego te pongan el enlace entonces bueno pues cada vez más está claro que no podemos prescindir de internet y de lo que suponen las nuevas tecnologías lo mismo sucede con los gobiernos de autonómicos o nacionales donde también es una forma de dar información directa al ciudadano o se han incorporado ya las elecciones en Cataluña voy terminando ya pues diversos elementos donde todo lo que es el seguimiento a través de las nuevas tecnologías es una realidad y quiero terminar con los diez mandamientos de la videopolítica la fuente es más consulting dice amarás a YouTube sobre todas las cosas no aburrirás serás breve y captarás la atención en siete segundos muerte al gusto parlante menos política y menos palabras usarás el lenguaje de tu público mostrarás la faceta más humana de tu candidato te concentrarás en un tema por vídeo utilizarás buena música harás una comunicación viral conoce tu público y buscarás el altavoz de los medios de comunicación evidentemente una noticia en un blog no tiene la misma difusión si te ponen un enlace en un medio nacional que si simplemente se queda en tu blog por lo tanto creo que me he ajustado al tiempo encantado de haber explicado aunque haya sido un poco acelerado pero bueno si alguna duda queda pues a parades hasta el coloquio muchas gracias bueno gracias yo creo que ahora empieza no digo que haya sido aburrido sino lo más divertido por jugar un poco con el efecto interactividad vamos a ser coherentes con lo que estamos predicando es verdad que en Estados Unidos Roosevelt gana gracias a la radio años 40 Kennedy grana gracias a la televisión y aquel famoso debate gracias a la tele y ahora Obama gana sobre todo y fundamentalmente gracias a internet es Estados Unidos mera potencia la verdad también es que en España estamos el domingo hay elecciones el día antes del partido Barça-Madrid hay elecciones en Cataluña y el gran debate todavía esta mañana sigue siendo ¿por qué no hubo debate en la televisión? o sea que algo de retraso llevamos pero escuchando los datos que ha dado que ha dado Félix sobre el uso de internet la verdad es que que uno se queda un poco sorprendido porque sabéis que en la televisión un programa en televisión ahora que sea un exitazo absoluto puede llegar a tener tres millones y medio cuatro millones de espectadores salvo un partido de fútbol de la Champions super interesante nadie pasa de diez millones de espectadores teniendo en cuenta los millones de personas que entran cada día y sobre todo ese dato absolutamente clarificador de lo que viene que sois en buena parte vosotros que ya no sois inmigrantes sino que estáis en la era digital como decía Carlos Floriano bueno con un 94% de personas de entre 18 y 24 años que entran en internet está claro que o estás en internet o no existes yo ahora lo que quiero ver es alguna mano levantada sea de estudiantes o de responsables compañeros de de prensa de diferentes colectivos incluidas organizaciones agrarias que yo creo que también es de agradecer que algún responsable importante de organizaciones agrarias esté aquí y que además vive en el mundo rural que a lo mejor él también se podría quejar de las dificultades que tiene para conectarse en un pueblecito de Palencia a través de internet pero bueno manos arriba porque yo entiendo que tiene que haber preguntas y yo voy a hacer únicamente de intermediario ese intermediario que internet ha ido anulando y dejando sin trabajo pues hoy me toca a mí hacer ese papel quiero ver alguna mano veo una mano adelante al hilo de la alusión que se ha hecho a las lecciones catalanas al respeto de la biopolítica un poco de aquella manera y también en base a los diez mandamientos que se han aludido al final no da la sensación de que el asalto digamos a internet por parte de la política va a ser un asalto sensacionalista buscando mucho el impacto súbito buscando eso que no lo borre digamos el vistazo rápido y que va a producir más una discusión de contenidos una discusión de imágenes y de medias verdades los ejemplos no son los mejores no solamente no son los mejores sino que como decía en mi intervención creo que son un poco criticables existe el peligro que tú indicas acertadamente ese peligro existe pero también yo creo que en la medida en que se sea exigente por parte de los ciudadanos pues la respuesta que se dará será distinta me explico si eso es lo rechazable o sea si eso es rechazable y cada vez se ve menos pues habrá que hacer otro tipo de cosas más constructivas el peligro que existe es que eso sea lo que más se sigue si nos vamos a los programas líderes de audiencia en televisión pues en fin yo creo que todos podemos tener una idea más o menos aproximada de lo que es mejor y de lo que no es mejor y a lo mejor lo que más se sigue no es quizás lo más edificante yo tengo la impresión de que algunos de los partidos políticos que han salido que han saltado a los medios de comunicación nacionales no hubieran saltado si no hubieran tenido los protagonistas que han tenido o si no hubieran de las elecciones catalanas o si no hubieran hecho lo que se han hecho afortunadamente todos los partidos políticos han reaccionado inmediatamente y lo han retirado claro la cuestión está en cómo se retira algo de la red eso también ahí va y luego ya una vez que ha saltado internet pues luego ya no se salva existe ese peligro yo lo subrayo pero yo espero que lo que nosotros hagamos o lo que los partidos hagamos no sea buscar siempre el estómago sino que tratemos de buscar un poco la reflexión la reflexión del ciudadano siempre en todo habrá un buen uso y un mal uso y yo espero que eso nos lleve a quedarnos o que poco a poco vayamos hacia los buenos usos pero fíjate más que eso en este momento nuestra preocupación nuestra preocupación es que los principios de neutralidad en la red no se respeten los principios de libertad no se respeten los principios de igualdad para acceder que todo el mundo pueda acceder a internet no se respeten y que por tanto pueda existir algún tipo de límites para ver qué información se permite trasladarnos me explico es decir hay un juego ahí muy peligroso entre lo que entre quién puede permitir y quién no puede permitir el acceso de determinadas cuestiones de determinadas cuestiones a internet y en ese equilibrio en ese equilibrio pues evidentemente saltarán cosas que no deben de saltar y otras se quedarán se pueden quedar se pueden quedar atrás y creo que nuestra responsabilidad sobre todo los partidos políticos más representativos o mayoritarios está el que lo que hagamos sea lo más edificante posible Sí yo en parte puedes llevar algo de razón o bastante razón yo traía aquí dos libros que os recomiendo leer el Homo Vidence la sociedad teledirigida de Sartori de Giovanni Sartori donde evidentemente pues se se sitúa a medio camino Clifford dice que internet es una estupidez y es una forma de perder el tiempo Ponte dice que evidentemente es la aldea es el paraíso es de la realidad llegamos con lo digital al paraíso y Sartori evidentemente confía en las nuevas tecnologías pero nos previene y nos advierte lo mismo hace en el libro que os decía antes comunicación y poder Manuel Castells tenía yo aquí una cita elegida porque probablemente digo seguro que se pregunta sobre eso sobre el valor del contenido en la red y dice Castells valor es lo que se procesa en cada red dominante en cada momento en cada lugar de acuerdo con la jerarquía programada en la red por los que actúan en ella el capitalismo no ha desaparecido ni los poderes que lo manejan tampoco en realidad está más presente que nunca pero no es contra la percepción ideológica típica lo único que se cuece en la aldea global ¿por qué? porque el ciudadano también tiene su espacio ¿qué se ve más y qué se ve menos? en definitiva es el ciudadano el que tiene la última palabra lo mismo que sucede en la televisión con su capacidad de elección pero no porque un vídeo sea más visto es influyente aquí también influye también el concepto de crédito es decir ¿por qué por ejemplo un periódico de tirada nacional es capaz de colocar una noticia en su tirada si un político lo pone en su blog? dependerá del crédito que haya acumulado también esa persona lo mismo sucede con un partido es posible que que un hecho puntual muy mediático le dé resultado pero quizás el resultado se lo da porque haya un malestar previo que favorece que ese fenómeno de alguna forma cale en la sociedad es decir no es porque sí y evidentemente como tantas personas circulan por la red pues va a haber intereses de todo tipo antes comentaba un caso que hasta ahora era así pero claro va a cambiar si queréis viajar a una casa rural lo primero que hacéis es buscar los comentarios no tanto la publicidad que hace esa casa rural de sí misma que le dais poco crédito sino que dicen los ciudadanos que han estado en esa casa rural pero claro esto ya se lo saben los demás por lo tanto evidentemente los comentarios que a partir de ahora se puedan ir poniendo pueden estar también alterados ¿no? entonces bueno pues la sociedad es muy plural es muy diversa la información fluye y al final el valor de lo que leemos pues tiene que ir determinado por el crédito que le demos y a la fuente de la que doctor ganamos y políticos periodistas y sobre todo ciudadanos tenemos que tener muy claro que este estado casi ideal al ya global que decía McLuhan nos puede llevar a algunas contradicciones porque han pasado cosas en los últimos dos meses en la red que se han vuelto en contra de los que lo promovieron estoy pensando en unos vídeos vergonzosos y lamentables ahí opino de la UGT utilizando un personaje nefasto en la historia de la televisión de este país un tal chiquilicuatre que no existía como tal que os sonará hizo el ridículo y tuvo que retirarlo el placer de votar con un vídeo el Partido Socialista de Cataluña en esta campaña que todavía no ha terminado yo creo que también se equivocó y finalmente se ha vuelto en contra un vídeo en el que una joven simula tener un orgasmo mientras introduce la papeleta en una urna yo creo que eso se ha vuelto en contra de lo que pretendía el partido no digo que por eso vaya a perder el Partido Socialista las elecciones que a lo mejor no las pierde y Montserrat Nebrera creo que es el nombre para que haya para todos Carlos que es la que encabeza una candidatura independiente en Cataluña y es la antigua responsable del Partido Popular era la apuesta del hoy marido de la jefa de informativos de Antena 3 Josep Piqué bueno pues hace el ridículo también con un spot simulado también una orgía sexual de una pareja en una casa y finalmente termina ella con una toalla o bata intentando ser muy muy sugestiva muy provocativa yo creo que todo lo que consigue por esa democracia real y universal que significa internet es todo lo contrario de lo que pretendía así que ojo con los mensajes que lanzáis los políticos porque se pueden convertir con el efecto boomerang en contra vuestra y es verdad que a Obama le funcionó muy bien que a David Cameron su web Cameron le funcionó espectacularmente bien pero pueden ser también todo este tipo de actuaciones a través de la red puede ser motivo para perder unas elecciones no tanto como un debate en televisión en prime time o 400 entrevistas en un periódico así que yo creo que también tiene que estar muy atentos quiero ver alguna mano más algún estudiante que tenga interés en... ahí está adelante Bueno, antes de empezar me gustaría recordarle que se ha olvidado de... a mi juicio el vídeo más hiriente de todos los que hemos visto últimamente que es el del PP en Cataluña y ya entrando en la pregunta que quería preguntar últimamente estamos viendo que estamos empleando muchos esfuerzos en... en esto de la videopolítica y de la información política en internet y me da la impresión de que a lo mejor nos hemos olvidado un primer paso clave en todo esto que es el tema de la alfabetización digital y más sobre todo en nuestra comunidad donde en muchos municipios debido a la dispersión y de la población y demás ni siquiera disponen de banda ancha no es quizá no nos estamos adelantando quizá en todo este tema cuando previamente no hemos trabajado en esto ¿Se pregunta es para la Junta o es para los invitados? Bueno, contestar definitivamente es para los dos y encajo perfectamente tu crítica al modelador no olvide de Alicia Croft si es verdad pues venga Carlos vamos a ver yo creo que efectivamente hay que dar paso hay que dar paso en el tema de la certificación digital y yo creo que te dé razón pero fijaos ayer mismo estaba repasando los índices de competitividad lo comentábamos cuando veníamos por otro tema los índices de competitividad de España cuáles son nuestras flaquezas y nuestras fortalezas y no es precisamente una de nuestras flaquezas la banda ancha siempre siempre podremos decir Carlos pero siempre podrás decir Carlos pero tenemos un déficit en el mundo rural sí ya te digo lo tenemos pero en comparación con otros países o si quieres en el índice de competitividad que se elabora para el conjunto de los países de la OCDE no estamos precisamente mal situados y yo creo contigo que ese también es un elemento es un elemento de neutralidad o eso llega a todo el mundo o estaremos haciendo en la red dos mundos uno los que pueden acceder y otro los que no pueden acceder y entonces todo lo que sea caminar en eso significará caminar en la alfabetización no es fácil no es fácil no es fácil el que en un contexto como el que en este momento tenemos las compañías inviertan porque se está produciendo el siguiente debate que es es que no quiero entrar en en nombres pero pero telefónica está diciendo oiga yo estoy dispuesto a hacer la infraestructura pero lógicamente si hago la infraestructura yo soy el dueño de la infraestructura y entonces vienen las otras compañías y dicen yo es que no quiero que usted sea el único del que dispone de la infraestructura porque yo Vodafone también quiero participar en esa infraestructura entonces telefónica se echa para atrás y dice pues construyala y digo pero es que yo no tengo dinero para poder hacerlo en ese debate o si quieres en esa en esa disyuntiva es donde tenemos que tener bien claro que el acceso a banda ancha es un elemento sine qua non para la neutralidad y es un elemento sine qua non para que el mundo digital sea en verdad un mundo en el que todos sin discriminaciones podamos podamos disfrutar de los servicios que nos presta y por eso y por eso yo creo que todo lo que sea caminar en ese sentido choca con obstáculos que habrá que ir superando que habrá que ir superando porque todo ha sido como como destacaba anteriormente todo ha sido bastante vertiginoso pero yo te insistiría en eso no es precisamente España un país que esté mal situado desde el punto de vista del acceso a la banda contestándote es decir es muy difícil en Castilla y León porque yo vivo aquí bueno vivo en una provincia donde tenemos 183 municipios y 93.000 habitantes entonces que me vas a contar tú que no padezca cuando viajas por la provincia y te quedas en cobertura muchas veces o no tienes conexión a internet o sea vivo aquí y sé lo que pasa dicho esto hombre yo he viajado también he estado en Estados Unidos en el año 2001 y los niveles de cobertura en telefonía que tenemos en España no he estado en ningún país que tengamos este nivel de cobertura eso no quiere decir que nos conformemos eso no quiere decir que ya todo esté resuelto y evidentemente aquí en Castilla y León hay que con los convenios que se hacen con el ministerio la Junta de Castilla y León tiene que extender ese derecho a todos los ciudadanos yo he comenzado si recordáis mi exposición con esta frase no tener acceso significa marginación estructural en la sociedad de red global o sea luego evidentemente la red tiene que ser neutral pero si no tengo red estoy neutralizado no tengo derecho tanto lo primero tener red tener conexión y evidentemente que sea también de calidad porque dentro de poco muchos contenidos van a fluir por la red y si no tengo un ancho de banda suficiente me voy a ver limitado en la recepción de esos contenidos por lo tanto también me están discriminando no solamente a mí como ciudadano sino a una casa rural que esté ubicada en una zona preciosa pero que el visitante que va allí quiere estar conectado y quiere disponer de esos contenidos y en esta tierra eso es un valor importante entonces desde ese punto de vista lógicamente hay que seguir trabajando para resolver ese problema con digamos el mensaje de que se ha avanzado muchísimo con carácter general y que queda sobre todo la parte del medio rural para extender ese ese derecho y aquí pues la Unión Europea pues cuando hablaba Carlos sobre el tema de la red es que las operadoras tienen que invertir y tienen que invertir más ha resuelto la CMT ha resuelto ya cómo permitirle a Telefónica construir su red y diferenciando lo que es acceso generalizado de lo que es una red más especializada entonces de 30 megas para abajo hay que compartirlo pero 30 megas para arriba lo puede gestionar lo puede vender lo puede evidentemente la crisis nos afecta la crisis mundial nos afecta a todos y las propias compañías ante la merma de ingresos pues han reducido también sus inversiones o sus proyectos pero evidentemente tendrán que hacerlo yo estoy convencido que lo van a hacer porque solo en el momento que una gran compañía por ejemplo Vodafone diga no es que yo voy a hacer la red me va a asociar con no sé quién el otro no puede quedarse atrás porque los nuevos contenidos y los nuevos servicios necesitan de ese ancho de banda y se le van a demandar entonces bueno yo en esto soy optimista de cada futuro ¿hay alguna pregunta más? yo quería decir por presumir un poquito de nuestra tierra que Castilla y León a pesar de las dificultades que tenemos por la extensión esos 94.000 kilómetros cuadrados la poca densidad de población que luego Soria es el ejemplo perfecto pues esto es un desierto donde desde el punto de vista poblacional casi toda la comunidad es un desierto pero Soria es más que un desierto con siete habitantes creo por kilómetro cuadrado o incluso menos pero disponemos de un digamos de un operador alternativo a Telefónica al menos en 16 poblaciones que es ONO que es un operador de cable con banda ancha y es una cosa también increíble que otras comunidades como Cataluña o Madrid que luego técnicamente sería más fácil menos inversión por la población que hay pues no han sido capaces entonces bueno sacar un poco de pecho en ese sentido si hay alguna pregunta levanta alguien la mano y si no yo les voy a hacer la última a los dos de forma muy rápida hay elecciones en Cataluña el domingo hay elecciones autonómicas el próximo año también en Castilla y León y más comunidades autónomas y hay elecciones generales si no se adelantan en España en el 2012 ¿pensan los responsables que participan en esta mañana en esta mesa redonda sobre cómo llegar a los ciudadanos a través de la videopolítica y cómo emular a Obama que es el título de la mesa redonda ¿pensáis que ya en el 2012 o incluso en el 2011 internet en España puede ser el aldabonazo puede ser clave para elegir nuevo presidente de gobierno nuevo presidente de las comunidades autónomas o todavía nos quedan unos años no tenemos que pensar en el efecto Obama ni Cameron ni otros que se están produciendo en otros países Carlos yo creo que cada vez y delante tuya me da un poco de apuro decirlo pero cada vez los medios de comunicación van a perder más influencia en favor de la información que está a disposición de los ciudadanos en la red eso hace que lo que nosotros lo que los partidos políticos seamos capaces de hacer en la red pues será o influirá más o menos más en nuestro resultado por tanto como la gente cada vez se informa más a través de la red nuestra presencia en la red tiene que ser cada vez más notable y quien mejor lo haga pues lógicamente va a influir en sus resultados no sé si para determinar quién gane y quién pierda pero sí evidentemente para para influir sobre todo en un segmento de votantes que a mí me parece que va a ser determinante que es el sector de la gente la tele y la radio y los periódicos lo que tenemos que hacer es adaptarnos o si no dedicarnos a otra cosa ¿qué piensa Félix? ¿habrá un presidente del gobierno elegido democráticamente a través de internet o todavía no en el 2012? Bueno yo pienso que los políticos tenemos que utilizar la red yo no creo o sea yo creo que los medios de comunicación tradicionales están en crisis crisis no quiere decir que sea una palabra negativa están en cambio tienen una revolución increíble va a haber una convergencia tecnológica y habrá medios que se adapten mejor a los nuevos tiempos y a las tecnologías que copen que copen incluso más mercado y otros que no lo hagan y que se queden en el intento entonces lógicamente a los partidos les sucede lo mismo y las estructuras de poder de los partidos les sucede lo mismo antes todo lo que era la parte de nuevas tecnologías me imagino que a Carlos le pasaría lo mismo en su partido pues era como una especie colateral en la acción política y ahora se integra ya en las políticas de comunicación es una parte esencial porque no se puede hablar de comunicación política sin tener en cuenta las nuevas tecnologías y evidentemente tanto los los alcaldes que los candidatos alcaldes que se presenten en los municipios pequeños van a utilizar la red para recoger propuestas de la gente y decir tú qué quieres hacer por tu barrio tú qué quieres hacer por tu ciudad seguro que lo van a utilizar lo harán seguro de todos los partidos y los que más lo hagan y mejor sepan escuchar a su gente tendrán más posibilidades de salir elegidos sucederá en lo autonómico también aunque en lo autonómico falta todavía una fase de que todavía de que haya una mayor análisis suceden en todas las autonomías igual hay poco cambio en muchas de ellas entonces a medida que los ciudadanos vayan responsabilizando a las comunidades autónomas las responsabilidades que tienen que las tienen ya en sus estatutos de autonomía esto se va a incrementar y donde evidentemente va a suceder es en las elecciones que van a ser muy interesantes en el año 2012 no va a haber anticipo por lo menos es mi opinión subjetiva por supuesto pero ahí queda por lo tanto me mojo antes de 2012 y van a ser apasionantes y en esas elecciones lo fueron ya en 2008 pero en el año 2012 las nuevas tecnologías van a tener una importancia capital también para llegar al ciudadano y que el ciudadano participe y este dato del 94% de los jóvenes que se utiliza el internet y que el 90% se informa por internet es definitivo si los partidos queremos llegar a los jóvenes o utilizas internet o si no no llegas bueno nosotros hemos terminado nuestro tiempo no está amenazando nadie con que desalojemos pero yo creo que vamos a respetar la siguiente mesa que es también muy interesante yo agradeceros tanto Carlos Soriano como Félix Lavilla pues la facilidad esto es muy fácil de moderar y a vosotros pues daros las gracias por haber escuchado apenas han levantado tres personas lo cual quiere decir que no os habéis aburrido demasiado muchas gracias y buenos días aplausos gracias